Presentamos un balance muy positivo frente al fallecimiento en accidentes de tránsito durante el puente festivo desde el día viernes, sábado, domingo, lunes 31 y primero de enero. Durante todo el puente festivo solamente se presentó o lamentablemente se presentó un fallecimiento, pero de todas maneras esto representa una disminución del 70%, 70% de los fallecimientos en accidentes de tránsito durante el mismo periodo del año pasado en lo que tiene que ver con el puente de fin de año. Adicionalmente el balance para el mes de diciembre es un balance totalmente positivo frente al año inmediatamente anterior, el mes de diciembre, el año anterior se presentaron 11 fallecimientos en accidentes de tránsito, en lo que respecta al año 2018, dos fallecimientos, teniendo en cuenta esto es una disminución del 85%, 85% de disminución en los muertos en accidentes de tránsito comparado todo el mes de diciembre. Es una reducción importante, tiene que ver precisamente con todas las campañas que tuvimos con los mismos, con los conos humanos, con las campañas de capacitación a todos los actores viales y obviamente con todo el control y la prevención realizada por la Policía Nacional de la Policía de Tránsito de acuerdo al convenio del municipio, nuestros agentes de la policía, los vigías, 30 vigías que tuvimos de refuerzo y adicionalmente los agentes de una escuela que hicieron sus pasantías y nos están apoyando durante todo el fin de año. Entonces todo este cúmulo de actividades hizo que se presentara esa importante reducción del 85% de fallecimientos en accidentes de tránsito comparado el año 2017 con el año 2018.